¿Qué es lo que es gente? Bienvenido a un nuevo video. Gracias a Dios estamos bien. Estamos para el ginecólogo ahora. Ustedes saben que ella es gringa, ella es la que dice que es dominicana, entonces le sacamos seguro de República Dominicana y ella tiene su seguro. Entonces hay que llevarla a ser. Es oficial, yo soy dominicana, hasta seguro dominicano tengo yo. Sí, tenemos seguro los dos. Yo tenía antes, yo tenía un seguro de una institución que yo trabajaba, pero ahora lo tengo igual que el de ella. Nos pusimos el mismo seguro, entonces salimos de ahora mismo de un chequeíto que le estamos haciendo para ponerla al día, poner todos los papeles al día. Sí. Porque ustedes, si ustedes quieren a su mujer, ustedes tienen que llevarla para el ginecólogo siempre. O sea, una vez al año mínimo. No era más para darle sépano, hay que llevarla para el ginecólogo también. Porque eso es muy importante, cuidar la salud de tu mujer y de tu hombre. Entonces, mami, fue igual que los Estados Unidos, hacerte un chequeo aquí o fue más fácil o más difícil. Fue exactamente lo mismo. Lo mismo. Yo pensaba que iba a ser diferente. La única cosa diferente es de que la forma de pagar como que puede ser una transferencia. Yo nunca he visto eso. ¿Cómo hace allá? Hace su cita. Bueno, es que yo he ido al ginecólogo par de veces aquí en República Dominicana porque ya llevo tres años y tiene que ir una vez al año. Yo, mi primera vez fue muy diferente que allá. Porque yo llegué, yo fui a un médico, yo estaba, no se puede hacer cita en la oficina que yo fui. Entonces, llegamos temprano y yo hice mi cita. O sea, no hice mi cita, pero me atendió y sí. Entonces, eso fue normal. Después de llegar adentro de la oficina, todo fue normal, como los Estados Unidos. Pero que sea en español. Nosotros los hombres deberíamos ir al ginecólogo. No, pero tú sabes que a algunas mujeres les gustaría que a los hombres les diera el periodo también. Mucha gente dice que a los hombres también debería de darle el periodo para que ellos vean lo que se siente. Dice que las mujeres cuando tienen su periodo, yo no lo he, no lo he, no lo he verificado porque cuando ella le da, ella se comporta igual. Dice que, di que que se enojan, di que que todo le molesta. Ah, entonces yo me quedo igual, entonces yo siempre estoy enojado. No, no, no. Relajando. Entonces, señores. Porque claro, oíste. Dejen en la caja de comentarios. Sí, porque hay pareja que en verdad no le importa la salud de su otra pareja. Incluso, miren, después que yo empecé mi relación con ella, yo he... ¿Tú sabías que ginecólogo existía ese tipo de doctor? No, no, no. Yo, en verdad, cuando yo inicié la relación con ella, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que tú tienes que ser como, como, qué sé yo. ¿Consciente? Sí, consciente de que tu pareja la necesita. Hay pareja que no le importa lo que la salude de su otra pareja y que tu pareja esté saludable, también eso te garantiza que tú vas a estar saludable también. Eso es como cuando tu pareja te pega los cuernos. Muchas parejas dicen, a mí no me importa si me pega los cuernos. Con tal vez que me dé dinero o me mantenga o eso, eso no me importa. Pero si tu pareja te pega los cuernos, muchas veces, las enfermedades de transmisión sexual que él te puede pegar, eso debería preocuparte también. Porque... Eso sería, sí, muy importante. Y si no vas para el ginecólogo y sabes que su pareja te pega los cuernos... Entonces, mucha gente solo se preocupa por los que, por beneficios así y no se preocupa mucho por su salud. Hay gente que se han descuidado mucho de su salud y eso es algo muy importante. Es más, yo creo que ya, pero no solo son por las enfermedades importantes y para el ginecólogo. Hay muchas cosas diferentes, como, por ejemplo, puede ser que tiene algún síntoma, que puede ser que naciste con algo, tiene problemas con tus hormonas, se dice. Ajá. Y solo necesita, simplemente necesita vitamina. Puede ser que tiene un problema grave de tu pelo crece en la cara o en lugar raro, pelo muy grueso y oscuro, que no estás acostumbrado a eso. Y puede ser que simplemente te faltan unas vitaminas. Sí, también. Hay muchas cosas diferentes. Señores, yo siempre que... Hay gente que se alegran cuando a una persona le pasa algo malo. O mucha gente cuando a alguna persona le pasa algo bueno, quisieran que le volviera a pasar cosas malas. ¿Me explico? Por ejemplo, hay gente en el barrio o en cualquier lugar que le empieza a ir bien. No importa de la forma que sea, ya sea fácil o difícil, que le esté yendo bien. Hay personas que dicen que empiezan con todo lo que sube tiene que bajar. Y me refiero, porque he visto comentarios de gente diciéndome que sea más humilde y todo eso, de que yo tengo que ayudar a los pobres y todo eso. Pero eso de que yo tengo que ayudar a la gente pobre, miren los videos, los videos que hay en el perfil de nosotros, para que ustedes vean que nosotros sí ayudamos a los pobres. Que no subimos mucho contenido de que pasándole 100 pesos, 200 pesos a una gente. Son cosas muy diferentes, pero siempre que vemos personas necesitadas, sí las ayudamos. Nosotros regalamos mucho dinero, en verdad, que si nosotros no regaláramos tanto dinero, fuéramos multimillonarios, me atrevo a decirlo. Y nosotros ayudamos, pero nosotros vivimos bien. Y yo sé, mira, mucha gente dice que yo tengo que ser más humilde y todo eso, y yo sí soy humilde, yo sé de dónde yo vengo, sé quiénes eran, sé la lucha que se pasó, sé todo eso. Agradezco a toda la gente que me han ayudado, a la gente que me apoya, a ustedes que siempre le dan like a los videos, los que siempre escriben cosas bonitas, porque no todos escriben cosas feas, como, ah, moreno, te va a volver para atrás, ojalá que te vuelva a vender aguacate en la calle. Mucha gente quiere que al otro le vaya mal. Y mucha gente, en verdad, me desean el mal, tal vez, pero es por envidia. Mucha envidia, porque hay gente que le comentan a ella, pero tú debiste buscarte a una gente más tígera, o a alguien más bonito, que sé yo, eso... O que él solo te está utilizando por tu visa y cosas así, pero eso no es un insulto a él, eso es un insulto a mí, porque me están insultando, diciendo que yo solo puedo conseguir a una persona que me quiere por mi visa. Y que por interés. Una mujer, miren, miren lo preciosa. Y piensan que me están ayudando y cosas así, pero en realidad me están insultando. Claro, porque ustedes tienen que ver la historia de nosotros dos, para que ustedes vean cómo nosotros dos hemos salido adelante, y que un ejemplo no fue como, ah, el moreno no trabaja. Siempre dejan eso en la caja de comentarios, que él no trabaja, qué sé yo qué, qué pasa a ti. Y para yo alimentar a ustedes, déjenme decirle ahora que yo no trabajo. Yo no trabajo, ni ella tampoco trabaja. El dinero cae del cielo. Sí, del cielo cae. Sí, de todo lo que nosotros... Y en verdad, Dios le da muchas bendiciones a las personas que saben que él existe. Ah, mira, pues... Sí, lo compramos así. ¿Qué tal? Lo tenemos en el baúl ese. Pero sí, en realidad... Todavía lo tengo en el baúl. Todavía, todavía. Estamos haciendo un videíto ahí, miren. Ese es un muchacho que le compramos una cosa de esa un día, y él se acordó de nosotros. Lo tengo ahí en el baúl. Se lo voy a regalar a un muchacho, a lo que esté... Que lo necesite. Que lo necesite, ya tú sabes. Pero sí, en fin, ustedes pueden decir... Ya tú sabes, cuídense. Bendiciones. Hay mucha gente, señores, que andan en la calle haciendo la cosa correcta. Y me parece muy bien, hablando sobre eso. Que hay gente que no quiere que haya vendedores los semáforos, que hagan limpia vidrio. En verdad, hay mucho limpia vidrio que hacen cosas raras, en verdad. Tú sabes. Pero también hay mucho limpia vidrio, y mucha gente que venden en la calle, porque no tienen más oportunidades, y a veces en el país donde viven, no tienen más opción. La única opción es salir a la calle, a vivir día a día. Entonces mucha gente lo ve en eso mal, pero yo por un lado lo veo bien. Que... Yo prefiero que hagan mucho limpia vidrio y gente así, que muchos atracadores, en verdad. Ese es mi pensar. Tú sabes. Prefiero que hagan mucho limpia vidrio y gente vendiendo cosas en la calle. Y al final, a veces uno necesita de la cosa. A veces uno necesita cosas. O a veces... Además, a veces... Yo sé que mucha gente de lo que están viendo este video, me puedo decir que... Que han hecho lo que yo he hecho. A veces yo no necesito algo, y lo compro. Solamente para ayudar a la persona que está vendiendo. Y yo sé que muchos de los que están viendo este video, también lo han hecho. Yo prefiero que sea así. Que la delincuencia nos arropa, ¿verdad? Entonces... Este video, yo... Siempre le hacemos un videito así, para que ustedes se enteren de muchas cosas que nosotros hacemos. Y... Hay gente que dejan en la calle. Y una de las cosas que no hacemos es trabajar. Porque si uno hace lo que de verdad ama hacer, no es trabajo. Sí, pareciera. Entonces, ninguno de nosotros lo trabajamos. Sí, pareciera como si todos los días fueran de vacaciones. Cuando tú haces lo que a ti te gusta. Amén. Y mucha gente dice, ni que, ya, che, pero... Ese canal es de la gringa o del moreno. Él no la deja hablar. Le pido disculpas a la gente que le molesta que yo salga... Tú sigues hablando para pedir disculpas. Sí. Que yo salga en el canal de la gringa. Pero en verdad yo soy su pareja. Yo soy su pareja. Y creo que... Creo que si tú tienes mucha envidia de que yo soy su pareja, lo siento mucho. Dicen que... Mucha gente dice, él es muy feo. Que sé yo qué. El moreno es muy feo para la gringa. ¿Y quién dice eso? Pero déjame. A mi papi chulo. El moreno es muy feo para la gringa. Pero miren, le voy a decir algo, miren. Tal vez... Eso se cura. Sé feo. Sé feo, tal vez se cura. O no tener dinero, tal vez se cura. Pero sé envidioso. Yo creo que eso nunca tiene cura. La gente que es envidiosa nunca se cura. Eso es triste. Entonces ya ustedes saben. Gracias por ver el video. Muchas bendiciones a la gente que nos envían bendiciones. Que todo lo bueno le llegue a su vida. Que... Que... Mira, que todo lo bueno te llegue. Y que todo lo malo que hay en el mundo. Toda la gente envidiosa desaparezca. Y que vayan al ginecólogo o el penejólico. Como él inventó. Ay, ay, ay. Ya ustedes saben.